Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Orellana a través de proyectos productivos es el principal objetivo que mantiene la Prefectura de Orellana. Es así que a finales del año 2011 se inició el proceso de encontrar apoyo internacional para mejorar la producción de cacao en la provincia. Y el pasado martes 10 de abril, la primera autoridad de la provincia firmó un convenio tripartito con las empresas Blumers y Cimarron para el establecimiento de plantas de cacao Super Árbol denominada Sacha Gold. La señora Lupita Iori expresó estar muy contenta porque el cacao de Orellana estará en el mercado internacional. Contenta de haber podido firmar este convenio con la empresa Blumer, la empresa más grande de elaboración de chocolates en el mundo. Y ojalá en el futuro podamos cumplir todos los compromisos que están estipulados en los mismos. La empresa Blumers y Cimarron serán las encargadas de brindar capacitación a los productores para mejorar los cultivos, además de toda la cadena de comercialización. El Consejo Provincial financia la compra de las plantas, básicamente a través de sus presupuestos participativos. Blumer es la empresa que va a comprar toda la producción de esas comunidades, inclusive el centro de acopio que va a ser establecido para tal efecto. Este convenio se ha realizado gracias a la colaboración de la Mesa Provincial Agropecuaria, quienes han puesto gran interés en este tipo de proyectos. Con el convenio se espera una plantación de 900 hectáreas de cacao en toda la provincia, mientras que el Gobierno Provincial de Orellana apuesta el desarrollo local de este producto con calidad internacional y de exportación. Este es un convenio que contamos también con la colaboración de la Mesa Agropecuaria, cuyo financiamiento en su mayor parte viene de los fondos de la Mesa Agropecuaria, más o menos de un millón y medio de plantas de cacao. Tanto en la parte integrante de este convenio, como también a través de los presupuestos participativos que han sido priorizados por las comunidades. Esto más o menos serían como cerca de 900 hectáreas que estaríamos estableciendo dentro de la provincia de Orellana. La empresa Blumers, una de las más importantes a nivel internacional en la industrialización del cacao, ha visto en el Ecuador y especialmente en la provincia de Orellana el impulso que da la Prefectura a la agricultura. Estoy muy emocionado por esta oportunidad. Para nuestra compañía Ecuador es un creador muy importante de coco y tener una paréntesis con tan fuertes como el gobierno es una oportunidad extremadamente emocionante para nosotros. Este es uno de los proyectos que permitirán fortalecer la actividad económica de las familias orellanenses. Con cámaras de Antonio Rodríguez, Verónica Arriara, Descubriendo Orellana. El Gobierno Autónomo Provincial de Orellana es Santa Cruz. Estas fueron las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.